hola amigas hermosas cómo están bienvenidas a mi canal moda para mujer es un placer estar aquí compartiendo un nuevo vídeo donde te muestro una colección muy bonita de vestidos que están en moda 2022 2023 los vestidos son una prenda básica que no pasan de moda no sólo los puedes usar para crear look casual sino en varias ocasiones y oportunidades se pueden combinar con todo tipo de zapatos por ejemplo con sandalias o tenis y 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 espero te puedan gustar mucho regálame un like suscríbete ya que es de muy buen apoyo los vestidos cada vez nos sorprenden sus diseños muy exclusivos y modernos mira aquí todos estos modelos muy bonitos que son ideal para lucirlos en cualquier temporada. Gracias por ver el video.